Nueve de cada diez personas migran porque no tienen un empleo o porque quieren mejorar sus ingresos. Y cuando son deportados, regresan con sueños incompletos y sin una oportunidad laboral. A través de la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo, se ha colocado una ventanilla especial para migrantes retornados, donde pueden ser guiados. Esta ventanilla atiende a las personas y se encarga de captar ofertas laborales del sector productivo acá en Guatemala que nos pueda dar espacio para poder colocar a estas personas en un puesto de trabajo. Hay migrantes que regresan siendo expertos en un oficio específico y reciben acompañamiento en certificaciones de competencias. Si esta persona no puede desempeñar un oficio específico, también se les da la alternativa de acceder a becas de formación y capacitación técnico-profesional para que puedan desempeñar un oficio en el cual se les da un módulo también de empresarialidad, de emprendimiento para tener las dos vías, ¿verdad? Que la persona pueda tener las herramientas para vincularse a un empleo, pero también que pueda generar un negocio con los conocimientos adquiridos. El papel del INTECAP es fundamental, sobre todo en ese vínculo con el sector privado, pero también el papel del Ministerio de Educación en el sentido de, digamos, poder desarrollar también planes preventivos, sobre todo en tema migratorio. Y acá la labor del Ministerio de Educación es fundamental porque, al final de cuentas, el tipo de preparación de las personas en el nivel medio es clave para su inserción, su primera inserción laboral formal, digamos así. La ventanilla está abierta desde hace más de un año y en este tiempo no se han atendido más de 50 personas mensuales. Esto se refleja en que solo el 15% de estas personas han obtenido un empleo. Por una Guatemala en Paz, Paula Ozaeta y María René Barrientos.